Estamos hoy acá celebrando la promulgación de dos leyes que amplían derechos y vamos a trabajar para que esos derechos sean una realidad rápidamente reglamentando la ley, trabajando con las provincias, con la sociedad civil, con las sociedades científicas, para que tengamos la mejor reglamentación posible y para que podamos realmente avanzar en seguir ampliando derechos y que esos derechos se concreten lo más rápido posible. Porque ya después de tantos años aprendimos que las sociedades no son iguales. Que la ley parece ser igual para todos, pero no todos somos iguales ante la ley. Y que algunos gozan de privilegios que otros no tienen. Y el Estado está precisamente para nivelar condiciones, para terminar con algunos privilegios y para privilegiar a algunos que necesitan ser privilegiados. Creo que hemos dado un paso muy importante con estas leyes. Nunca ninguna pelea justifica la resignación de un derecho. Nunca. Por dura y difícil que sea la pelea, ninguna pelea puede darse resignando derechos de otro. Y como yo estoy cada día más convencido en esa idea de que aquí nadie se salva solo, como diría Fito, acá estoy yo. Vengo a ofrecer mi corazón. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. 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 Gracias.